Eramos uno, éramos uno Se disolvió la armonía habitada dentro del cosmos Ego, mal que salió ni de la luz, ni de la oscuridad Ego, ego, hoy en día deterioraron todo mensaje Toda relación, toda familia, toda amistad Arbar, virus degenerando la mente de la humanidad Dios lo sabe, plan de los malvados, degenerados Si no nos hemos contagiado es porque de Dios somos Sus instrumentos, corazones impenetrables De fe inquebrantables Inmunidad adquirida para combatir al ego Zoom para combatir todos los males Moveremos montañas Moveremos tierra, el aire y los mares Somos la flecha dirigiendo en la dirección correcta a todo el universo Te mentí Nunca salí del abismo Solo me dediqué a decorarlo Te mentí Nunca salí del abismo Solo me dediqué a decorarlo A veces desaparezco A veces desaparezco Es lo mío Nadie se da cuenta Pero hay días en los que elijo simplemente cerrar la puerta de mi corazón Y concentrarme en tratar de atravesar la lluvia Y los pensamientos tristes que siempre encuentran su camino a la superficie Hay momentos en los que la gente puede necesitarme y no soy accesible Cuando sonaba el teléfono y me quedaría mirando El identificador de llamadas y esperaría que pare porque no quiero hablar Espero que no les importe Nunca soy bueno abriéndome a la gente o compartiendo el peso de mi mundo Y creo que está bien Todos peleamos batallas que no le decimos a nadie No me malinterpreten Mi vida tiene muchos momentos felices Pero a veces desaparezco para salvarme Y espero que no sea algo egoísta Solo quiero ganar mis batallas también Sin certeza de nada acepto que voy a morir No sé si logro observar un nuevo amanecer No importa Hoy aquí y ahora Es tan chingo que el mañana no me importa Sin certeza de nada si la coronaré Si lograré el dominio total de mi mente Y demonios no lo sé Hoy estoy en calma Nada perturba mi alma Sin certeza de nada excepto que voy a morir Tal vez en un momento o en unos años Pero es la única certeza que tenemos los seres humanos Hoy estoy en calma Nada perturba mi alma Moveremos montañas Moveremos montañas Moveremos tierra, el aire, los mares Somos la flecha dirigiendo en la dirección correcta a todo el universo Te mentí Te mentí Nunca salí del abismo Solo me dediqué a decorarlo Te mentí Nunca salí del abismo Solo me dediqué a decorarlo Cristian Tisca Cristian Tisca La maldita 668 Chalco zona muerta oriente Estado de México delincuente El rap del hierofante El triurgo del rap Cristian Tisca Cristian Tisca Gracias por ver el video.